¡Suscríbete! Quiere ganar, ¿no? Sobre todo para lo que hablamos, ¿no? Esos cruces en octavos, tener quizá un poquito más de facilidad que tampoco la hay en este torneo, en gran formato y gran torneo. Y sobre todo, como siempre digo, ¿no? Que se muestren, que sean felices en el terreno de juego, que de esa manera van a estar mucho más cerca de conseguir sus objetivos. Ahí vemos la peña importante porque Felipe del Campo, nuestro compañero en el césped, se juegan mucho los dos y ya se están notando. Jovencito, de todos los que intervienen en esta oportunidad, en esta categoría infantil, se llama Brian Bugarin y saldrá titular con el equipo. Viguez, todo listo, todo preparado para que arranque este Atlético de Madrid, Real Club Celta. Que ya ha marcado Brian Bugarin en el partido anterior frente al Betis, ha conseguido rascar un punto el Celta frente a un Betis que venía demostrando un gran nivel en sus dos primeros partidos. Va el Atlético con Hugo en portería, Adrián, Saúl y Unai en línea de tres, Juan, Yere y Cubo. Jugador que también nos ha gustado bastante en el conjunto rojiblanco. El Celta con Iván, Cristiano, Lucas, Arón, Gonzalo, Brian Bugarin y Barre. Arriba son los dos hombres que van a estar en punta de ataque. Aquí la tiene ya Cristian, a punto de perder la pelota, consigue retenerla. El jugador de la cantera celeste sigue. Ha hecho que es formativo, que lleva alegría y que ganan por goleada, si nos lo hemos dicho también anteriormente. Calidad de Yere. Centro de gravedad abajo, talento, la varita. Me encantan. Y bueno, sobre todo como vemos, que donde le planta cara, donde le gana, que el español esté haciendo un muy buen campeonato. Pues bueno, vota al saque de esquina, Unai, punto de penalti, sale a los Superman. Iván para despejar, buscará el contragolpe del conjunto celeste, la tiene ya Cubo, al que de momento no hemos visto mucho. Aquí la tiene ya el 9, la pone templadita, era peligrosísimo el centro, otra de Cubo, vuelve a despejarla la zaga del Celta, vaya dos centros. Filigrana se ha jugado también, pues se lo ha encontrado con Adrián, con Unai y con Miguel. Claro, claro. Ha entrado Aymar, el futbolista. Creo que con el transcurso de los minutos, si va a empate, yo creo que va a echar el resto... A ver el lanzamiento lejano, al palo. Al palo, el trallazo que intentaba ahí Juan, contra el palo, se encantaba ya. Qué buen disparo, eh. Bueno, es que tocan a alguien, eh. Sí. Ahí está, si no va para adentro. Iba adentro, sí, sí. La pelota del Celta le llega en el costado izquierdo, sale muy bien con la pelota. Aarón, tiene cerquita a Braña, le pega a Hugo, ¿a dónde iba ese disparo? Tiene que meter la manopla, Hugo, para evitar el gol, eso se colaba, vaya... El Celta, sobre todo esperar su momento, defender bien, el MVP, incluso alguna entrevista, veíamos, ¿no? Sobre todo lo humilde que es, ¿no? Sí, sí. Hablando... Todos, todos, todos los chavales, lo tienen clarísimo. Sí, 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 eso al final... En gol, y en la Liga TV, y en el resto de retransmisiones, en diferentes eventos deportivos, estas características, un montón de... Muy pocas, escasísimas oportunidades, hemos visto algún mal rol. Lo que es la afición del Cádiz, comparado con el resto, que a medida que ha ido avanzando el torneo, también se ha animado, y lógicamente la del Villarreal, que es como un equipo local, apoya a los suyos. Bueno, el fin de semana pasado... Ha entrado Barre, en el del 10. Sí, ahí está. El fin de semana pasado, el galardón de mejor... Es que llevaron un Joaquín de cartón pluma, pero es que le ponían mascarilla. Se estaba arreglamiendo ya para marcar el primero del partido. Seguimos sin goles, seguimos 0 a 0. A ver si les vale o no para estar en octavos. Qué gran jugada. Ahora de Barre, buen balón, el disparo, al palo. Al palo, lanzamiento, además, va a ser saque de esquina. Otro balón al palo. Un obús ahí en la pierna izquierda, ¿eh? Calidad de Barre, ¿eh? Cómo domina las dos piernas en esa acción fantástica la croqueta y bueno, y ahí... Hacia la izquierda para Brian en el recorte. Bueno, Manuel, hacia la izquierda, le pega una... ¡Ahí va! Otro balón al palo, ¿qué está pasando? Con los palos en el partido es el tercero ya, el segundo del Atleti en ese zurdazo. Otro disparo fortísimo en este caso fue Unai. Sí, mucha calidad, sobre todo. Ojo porque sale Miguel Llorente Cubo. Es la mía, dice Cubo. Pues vamos a ver, porque allá va el 9 pisando el área. Puede ser la última para el Atlético de Madrid. Y de verdad que el control de Unai es fantástico para poder darle al palo como le ha dado. La pone Unai, templadita, precisamente, parecía que iba para Cubo. Consigue sacarla, Arón. Quiere acabar jugando al Atleti. El disparo lejano, a punto estuvo de despistar ahí. Se ponía por el medio Adrián. Atrapó, muy seguro, Iván, que arranca ya la jugada. Recibir, tocando y yéndose a zona de remate. Y sobre todo también Barre, ¿no? Encarando muy bien. Eso es difícil, ¿eh? Y efectivamente termina el encuentro, reparto de puntos, no hubo goles. Gracias Javi, gracias Felipe. Ustedes no se vayan porque vienen ya Iván Fano y Alberto Manga para contarles el Barça-Getafe. Aquí esto terminó con el Atlético de Madrid.